Hoy tenemos una misión, un propósito, algo que llevamos intentando desde el episodio pasado Hoy Johnny va a lograr montar un casa, vamos a entrar a la base militar, vamos a robarlo, a salir inesos, vivos Porque hoy Johnny va a volar y va a ser el ladrón de casas ¿Están listos para ello? Muy buenas parceros y parceras, bienvenidos a canal chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy sí, como escucharon en esa introducción estamos en GTA 5 Live Y hoy vamos a robar como sea el casa, tengo preparadísimo para eso junto a Johnny Porque tenemos el vehículo perfecto, el vehículo definitivo para poder robar este casa Bienvenidos a la Johnny Goneta Voy a intentar entrar a la base militar con este vehículo No sé qué demonios pueda pasar, igual ni entramos, igual ni siquiera llegamos a coger la velocidad suficiente para entrar allá Pero lo vamos a intentar chicos, porque yo sé que con este vehículo es posible Yo no entiendo por qué tengo la idea hoy de que vamos a lograrlo Pero sí o sí, vamos a intentarlo con él Es el gran día de que por fin vamos a poder volar en casa Ya he estado practicando, he intentado fuera de cámaras poderlo, intentar sacarlo Nunca lo he sacado, pero, pero lo que sí es que ya aprendí a volar aviones Así que, estamos, estamos cerca, estamos cerca Es el momento, es el momento, tenemos que entrar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Menuda mierda! Ya, definitivamente es que con esto no se puede entrar Es que esto no anda, o sea, anda mal a dos kilómetros por hora, es una tortuga completa Bueno, 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 bueno ¡Eh! ¡Eh! Con una tractomula de estas, ¿se puede subir con una...? Es que yo creo que van a ser igual de letras, pero voy a intentarlo, voy a intentarlo Lo cierto señor, necesito su vehículo Esto va veloz, ¡oh por Dios! ¡Esto va veloz! ¡Esto va veloz! ¡Esto no va a dos! ¡Esto va a tres kilómetros por hora! Mira, voy a derrapar aquí a lo... ¡Nyun! Vale, 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 vamos Vamos allá, vamos allá Quítense usted señor, necesito espacio en el camino No, mierda, 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 que no se quita ¡Que se quite hombre! Que es... ¡Virame que pelea y pelea que se quite! Vale, 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 lo hemos quitado, lo hemos quitado ¡Vamos! La tractomula va a máxima velocidad Esto es lo máximo, esto es lo máximo ¡Vamos! Pero esto se puede, esto es suficiente ¡Oh! 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 ¡Lol! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Quedamos a nada! ¡Oh! ¡Dios! ¡Pobre carro! ¡Ay la madre, pobre carro! Si se dieron cuenta, todo fue culpa Del que no nos dejó avanzar ahorita Pero ahorita sí, esto va a ser la buena Vamos a ir con toda, a ver, vale que no se me atravese A nadie, porque como se me atravese, se lo juro que me bajo Y le pego un cohetazo A ver, vamos allá, vamos con toda Esta va a ser la buena Lo siento, parcero, lo siento en el Cocoro Lo siento en el Cora Vamos allá, tenemos que entrar por donde es ¡El lado bueno! ¡Oh! 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 ¡Entramos! ¡Que entramos! ¡Entra! ¡No! 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! Estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro Pero, pero ahora por donde paso ¡Ahora por donde paso! ¡Ahora por donde paso! ¡Aquí está abierto! ¡Aquí está abierto! ¡Entramos con la tránsula! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es el vehículo definitivo! ¡Aquí no nos puede pegar ni un tiro! ¡Oh! ¡Quítense, perras! ¡Quítense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Necesitamos la casa! ¡Hay que sacar la casa! ¡Como sea, por favor! ¡Hay que sacarlo! ¡Vamos con toda! ¡Vamos así! ¡Ay, lo veo! ¡Lo veo la casa! ¡Veo la casa! ¡Vamos ahí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que esto lo frena! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mierda aquí, aquí! ¡Bájate! ¡Joni! ¡Bájate! ¡Corre por tu vida, boludo! ¡Corre por tu vida! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Pero! ¡Bótate rápido! ¡Bónde hace rápido! ¡Bajo de mierda! ¡Que estamos por la policía del ejército nacional! ¡La armada mundial! ¡Yo qué sé! ¡Que vienen por nosotros! ¡Salgamos! ¡Sal! ¡No! ¡No! ¡Quita! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No tenemos otra opción. El casa lo sacamos sí o sí. ¡Lol! ¡Lol! ¡Que acabo de entrar enterito! ¡Acabo de entrar entero! Ahora sí, de perra, del que atraviesa le meto un tiro entre ceja y ceja prometido. ¡Usted! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! La tractomula. La tractomula es lo mejor. O sea, mejor dicho, nunca he encontrado el mejor vehículo para entrar. ¡Ya está! La tractomula. ¡Usted! ¡Usted! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Mierda! 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 A ver, hay que frenar como 20 kilómetros antes del avión porque es que esta cosa no para. Esto tiene una velocidad de mierda pero tampoco tiene frenos. Vale, 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 corre, 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 corre. Saca el casa. Saca el casa. Johnny, sácalo, 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 sácalo. ¡Saca el maldito casa! Pero esto no se puede hacer más lento o qué. Ahí está, ahí está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos el nuestro. El nuestro, el que atraviesa le damos bala. ¡Vamos! 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 Ahí está, ahí está. Con los controles esto se manejaba. ¡Oh! 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 ¡Iba para arriba, para arriba, para arriba! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Sacados! ¡Me hemos sacado! ¡Ah! ¡Pérate, pérate! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda! ¡La montaña! ¡La montaña! ¡La montaña! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Vale! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos sacado! ¡Oh, mierda! ¡Lejos, lejos de esto! ¿Y qué no es lejos de esto? ¡Vamos! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡No, espérate! ¡Pierro la altura! ¡Pierro la altura! ¡No sé cómo manejar esto! O sea, esto es más difícil de lo que parece, por favor. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo con otro lado, tengo con otro lado! ¡No, mentira! ¡Oh, un helicóptero! ¡Pierda! ¡Pierda, espérate! Quiero estrellarme con el helicóptero, quiero estrellarlo. ¡Oh, no puedo! ¡Eh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Es verdad! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Hola! 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 Vale, vale, vale. Creo que hay que decirlo a nivel... ¡No, no, no! ¿Cómo lo nivelo bien? ¿Cómo? ¿Cómo lo nivelo en casa? ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Vale, vale! Ahí está la estación. ¡Oh, espérate! Quiero estrellarme con el helicóptero. ¡Oh! ¡Fuck! Vale, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Este se le haremos! ¡Vamos hacia la ciudad! Vamos. No sé cómo cambiar. Aquí está. Para cambiar armas. Misiles rastreadores. Ahí está. Misil rastreador. Es este. Ahora que tenemos el helicóptero allí. Vamos a ir a por él. A ver cómo giro aquí. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uh, uh, uh, uh! Necesito... Quiero buscar el helicóptero. Quiero destruir ese helicóptero. Ahí lo tenemos. Lo tenemos. ¡No! ¿Por qué se fue? ¡No quiero! ¡Quiero el helicóptero! No nos ha tirado. Aquí, aquí hay un helicóptero. Aquí hay un helicóptero a la derecha. No veo en el mapa. ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Uh, uh, uh! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un tanque! ¡Eh! Pero no puedo robar un tanque. Espera, 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 espera. No me imparen. ¿Puedo ponérmelo en punto ciego? ¿Puedo ponérmelo tal vez en punto ciego? Momento, momento. Tanque, 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 tanque. Esperate. Vamos, vamos. Aquí no puedo disparar el tanque. Aquí no... ¡No! ¡No! Salimos. ¡Despegamos, despegamos! ¡Hay que despegar! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Uy, un tanque! ¡Hay tanques! ¡Vuela, Jory! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Jory! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, vale. Escapamos, escapamos, escapamos. ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡No, mierda! El motor me está echando llamas. Esto no es bueno. O sea, esto no tiene que ser buena señal. ¡Oh! ¡Fuego! ¡Fuego a la policía! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El motor ha muerto! ¡El motor ha muerto! Johnny, mira tu última vez a la ciudad, por favor. ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito lugar del que vienes! ¡Pero, pero, pero! ¡Tenemos que enyectar! ¡No tengo paracaídas! ¡¿Qué?! ¡Jory! ¡Póngase en posición! ¡Haga algo de... ¡Polisión de caída! ¡Polisión de caída! ¡Colisión! ¡Colisión! ¡Estamos muertos! ¡Tiene que haber una piscina abajo! ¡Algo! ¡Algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Veo una piscina! ¡Veo una piscina! ¡A ver! Y si se nivela, sería demasiado genial que se nivelarla. ¡Ahora! ¡La piscina! Ahora sí, parceros, necesitamos un hotel donde vivir, una casa o algún lugar, mejor dicho. Y aquí están vendiendo lugares. Así que vamos a ver cuánto... ¿Cuánto vale este edificio? Este edificio tiene pinta de... De valer... No puede estar muy caro. A ver, ¿cuánto vale esta cosa, por favor? Yo sé que no somos tan ricos, pero... ¡¿QUÉ?! ¡240.000 dólares?! O sea, pero si yo apenas tengo 30.000... ¿Qué les pasa en la cabeza? ¿Cómo puede ser un edificio tan caro? ¿240... ¿Pero qué? O sea, están mal, están mal. Este tiene que ser más barato. O sea, este me lo puedo llevar. Este es más barato, sí o sí. Este es más barato, ¿cierto que sí? ¡Ja! ¡335.000! ¡A la mierda! Buenas, buenas tardes, noches o mañana, señor. ¿Podría préstarme un segundo? Mira, señor, le estoy hablando. No sé si usted se esté dando cuenta de que le estoy hablando. ¿Hola? Vea, hermano, que le estoy hablando, le dije. Ay, que lo he matado. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. La policía no se ha dado cuenta. Vámonos de aquí. ¿Buenas? Buenos días, bro. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Me puedo sentar junto a usted? Señor, tengo una pregunta. Otra para usted, por favor, y necesito que me conteste. O si no, tengo aquí el cuchillo y créame que no voy a dudar en chuzarlo, ¿vale? Así que espero me conteste. ¿Dónde puedo comprar un hotel? ¿En qué lugar? ¿Algo barato? ¿Algo económico como para el 30.000 dólares? Tribago te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación. Así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mismo precio. No, no, o sea, todo menos eso. ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no, carajo! ¡No! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¿Qué? ¡Que! ¡No, no, no, no! Eso no ahorita. ¡Aquí no! ¡Aquí no, por favor! ¡Aquí no! ¡Que le jodan a esa propaganda de mierda! A ver, en la radio tiene que haber algo, por Dios. En la radio tiene que... Tengo que encontrar algo en la radio, por favor. Precio. En tribago.com ¡No! 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 ¡A la mierda! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Fuera! ¡Fuera de este carro! ¡Fuera de este carro! ¡Esto es ahora el demonio! ¡Sálvenme, por favor! ¡Fuera de este carro! ¡A la mierda! ¡Fuera todo! ¡A la verga todo! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡No puede ser que hasta aquí me esté molestando el maldito tribago.com! ¡Esto es imposible! ¡Me largo de aquí! ¡Al carajo, Yori! ¡Huela! ¡Sé feliz! ¡Lárgate! ¡Uyeme, tribago! Ya ni la radio puedo encender tranquilo, por favor. O sea, es que no quiero arriesgarme encender la radio. Porque seguro que viene aquí esa propaganda de mierda y nos intenta joder la vida. Y no. ¡Paso! ¡Paso! Así que tribago.com, ¿eh? ¡Tribago.com! ¡A la mierda! ¡Ya no quiero vivir! ¡Con esto ya no puedo! ¡Estoy harto! ¿Hoteles? ¡Tribago! ¡No! ¡No! ¡He encontrado la solución! ¡Sé cuál es la solución para vivir lejos de tribago! ¡Y es simplemente irnos tranquilamente en un casa! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahora cuidado! ¡Ahora cuidado que no nos matemos, por favor! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por fin! ¡Mira qué bonito la ciudad! Desde este sitio donde nadie nos puede molestar. ¡Cómo me gusta la tranquilidad de este sitio! Tribago te muestra los diferentes precios disponibles en una misma habitación. ¡No! No puedes estar seguro de encontrar... ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡Ya no más! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Tribago! ¡No más! ¡No más! ¡No! ¿Sabe qué? Espero que les haya gustado muchísimo el episodio. Espero que les haya encantado, que les haya pasado súper genial. Si así no olviden, dale a la botón me gusta. Y no olviden también que si están buscando hoteles al mejor precio... ¡Tribago! ¡Carajo! ¡A la mierda! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Tribago!